Estamos en vivo y en directo esta madrugada para contarles detalles de un accidente de un bus de turismo que se dirigía desde el Cantón Girón hacia la ciudad de Cuenca con aproximadamente 25 pasajeros de acuerdo a la información preliminar que tenemos hasta el momento por parte de las autoridades. En este instante se están haciendo labores entre bomberos, agentes y otros elementos para de alguna manera ayudar a que el bus sea levantado de este sitio. Este bus volcó, como les decíamos, es un bus de turismo que transportaba 25 pasajeros aproximadamente hacia la ciudad de Cuenca. La mayoría de ellos son familiares, llegaban desde la ciudad de Girón y se dirigían hacia el puerto principal. De acuerdo a la información preliminar que tenemos, ellos viajaban hacia los Estados Unidos. Ellos viajan justamente a la ciudad de Nueva York, tenían su vuelo a las 8 de la mañana y se trasladaban justamente hacia este punto para tomar un avión desde el puerto principal. Esa es la información que tenemos. Ellos contrataron este bus de turismo y se dirigían hacia la ciudad de Cuenca, cambiaban de bus de acuerdo a la información y posteriormente se dirigían al puerto principal para estar allá, obviamente a tipo 6 de la mañana, según tenían pronosticado, para tomar el avión 8 y media, más o menos, según la información preliminar. No hay personas fallecidas, algunos heridos revisten de gravedad, sin embargo, ellos han sido trasladados oportunamente hacia casas asistenciales acá en la ciudad de Cuenca. El cuerpo de bomberos, la CTE y agentes de la EMOV han llegado hacia este punto y están tomando procedimiento para determinar las causas exactas de este accidente de tránsito. Aparentemente, en primera instancia, según testigos que viajaban al interior de esta unidad, el conductor venía cansado y se presume él se quedó dormido, por eso las circunstancias de este accidente. Él choca con una baranda en lo que respecta a este paso deprimido y eso provoca justamente este accidente, se vira el bus a un costado y obviamente los daños materiales y por supuesto las personas heridas que les habíamos contado. ¡Suscríbete al canal!